¿En cuánto lo hace Tita? Dos. ¿Cuánto? Dos. ¿En dos? Sí. Llámenlo. Tita, tita, tita. Abril, vení, tita, tita, tita. A ver. ¡Tita, vení! ¡Ya! ¡Ay, no! A ver, 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 que vamos a ver todo. A ver, poné. Vení, ven acá. A ver, poné. A ver. Poné. Es cuando, es cuando pisa. Sí. A ver. A ver. ¿Pisa? Sí. ¡Sí! Dos cuando pisó. A ver, a ver, poné la pisada. Porque también está la cámara registro, ¿eh? Por eso está esa cámara registro. Está en dos cuando pisa, ponelo. Ponelo, volvé, volvé, volvé. Poné. Si pisa en dos, es en dos. Miremos la pisada. Miremos la pisada. Esperá, esperá. Sí, ahí, sí, sí. A ver, espera, ahí, detenelo en la pisada, por favor. Sí. A ver, a ver, ahí, para adelante, para adelante, detenelo en la pisada. A ver, una más. Ahí, pisó, pisó. Total. Total. ¡Buenos! ¡Excelente! Está funcionando como corresponde. Perfecto. Porque son todas las defensas, todas las defensas y los backups para... Momento, momento, momento. Porque son todas las defensas y los backups que tenemos, que estuvimos viendo todo este tiempo, para que el millón se los lleve el ganador. Ok. El ganador. Entonces, si llegara a pasar, les explico, estos sensores se mojan, esto, el otro, por ahí cayó justo el pie entre dos láser, entre dos láser, y no cayó justo en uno que lo corte, porque obviamente la pata del animal muy finita, en este caso la pata de tita. Entonces, por ahí en ese momento no se detuvo. Pero tenemos la cámara registro que muestra la pisada, incluso en dos tiempos en este caso, perro del millón también se lo va a pelear. Y no lo recuerdo al menos del tiempo. capacity no tienen cierran para que los pongas en un Benito grisa.